Esta tienda nada más que tiene Laikas y Olympus y Role, o sea, flipa. Bueno, y las contacts que tiene, en plan, o sea, es que están en caja, en caja. Ahora mismo estoy de viaje en Tailandia y quería ver cómo son las tiendas de fotografía analógica aquí. Qué carretes venden, qué cámaras venden, si son muy caros, si son muy baratos... Si hay muchos, si hay poco, todo. Por lo que he visto por ahora, creo que hay bastantes más tiendas y bastantes más cosas en general de fotografía analógica aquí, que en Madrid o que en España en general. Así que vamos a ver qué hay. Este sí que quería comprarlo, pero es clarísimo. Pues en realidad tiene muchos carretes que me interesan, pero tiene unos precios un poco como en España. Si 390 son como 10,80, pues 700 es el doble, son 20 pavos. Los Fujicolor, estos que también... Me encanta que lleven el packaging en Japón. Pues, por el momento, todo lo que he visto es más o menos los mismos precios, pero tienen muchísima más oferta de carretes. La review del primer sitio se podría resumir en que la gente sabe muy bien lo que vende y tiene los precios que le corresponden. He visto varios carretes que no he visto en España y que no sé si comprar o no, porque no sé si van a ser... O sea, no sé si va a ser buena idea o si va a ser más de lo mismo de lo que puedo comprar en España. Esta tienda era muy chiquitita, era de una señora y era como en un garaje y me da como un poco de vergüenza porque era como... Aquí la gente es muy amable y muy servicial y siempre te intenta echar un cable, pero... También a mí eso, a veces, como soy muy tímida, pues me hace estar ahí como un poco apurada, en plan de... No quiero hacer perder el tiempo a nadie, quiero venir, quiero comprar lo que tenga que comprar e irme. Entonces, pararme mucho tiempo a mirar y a como regocijarme en ello, me deja así como un poco... Ah, entonces al final solo he comprado un paquete de Fuji Instax. Bueno, creo que voy a volver. De todas maneras, también le hemos estado preguntando a la señora si... Bueno, con el traductor, pero le hemos estado preguntando si mucha gente hace fotografía analógica aquí en Tailandia y parece ser que sí. De hecho, mientras estábamos ahí mirando qué carretes y qué cámaras y qué tal tenía, ha llegado un chico y ha dejado unos carretes a revelar. De hecho, tenía como un stand como lleno de los sobrecitos, de los carretes ya, de los negativos. Y me ha llamado la atención porque había muchísimos y era una tienda diminuta. Así que, muy guay eso de que se haga mucha fotografía analógica porque al final solo hemos visitado una tienda. Entonces, creo que cuantas más visitemos, más cosas interesantes podremos ver. Una de las cosas que más me llamaba la atención de venir aquí a Tailandia es que he visto que había carretes, pues eso, que no había en España. Muchos de ellos caducados. El problema, aquí hace un calor de morirse y he visto que todos los carretes que he visto hasta el momento no estaban en neveras. Así que el tema de la fotografía analógica caducada creo que no va a ser muy buena idea. Me hace muchísima gracia que haya habilitados en los zapatos para entrar en una tienda de carretes, pero me parece guay. Hola. Miráis. ¿Y el cándido? ¿Es similar a la caca? No, no. ¿Y el cándido? No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Es como sin estilo. Sí. Pues me voy a llevar uno porque me gusta mucho. Un día 380, 10 pavos. Sí, por eso que me parece que está bien. Y es 800, tiene 24 posiciones Bueno, por llevarme algo un poco diferente Ah, mira Muy bien Hemos ido a la que sería realmente la tercera o cuarta tienda Porque cuando fuimos a la segunda Era un sitio como demasiado serio, demasiado corporativo o algo así Además de que era carísimo Y no grabamos nada porque como que no había mucho ambiente de poder grabar En el tercer sitio nos mandaron al cuarto Y la verdad es que el cuarto ha sido muy guay Junto al primero, que es el sitio de la señora Es el que más nos ha gustado Tenían muchas cosas, pero a precios altos Igualmente nos hemos gastado como 30 euros Y hemos comprado una correa, un paquete de Instax Mini Unos cuantos llaveros para una cosa que queremos hacer Y un carrete que yo pensaba que era algo, una marca de aquí Pero resulta que es una marca de Reino Unido Me gusta haber comprado algo nuevo que no había visto Pero bueno, al final es europeo Hemos estado hablando con el chico de la tienda Y nos ha dicho que es que casi todos los carretes que llegan aquí O son bominados a mano por ellos O llegan desde Europa Entonces, bueno, pues tienen los precios de producto importado a tomar por saco Igualmente esta tienda me ha parecido súper guay Y les hemos preguntado y nos han recomendado dos tiendas en banco Así que para allá queremos Tienen unas cámaras, chaval Mira esta, Rolly Magic Bueno, mami ya 645 que está estupendo Bueno, por 20.000 va Ya tiene que estar estupendo Bueno, mira, tienen todos los tiendas Super tiendas Esta tienda nada más que tiene Laikas y Olympus y Rolly O sea, flipa Bueno, y las contacts que tiene En plan O sea, es que están en caja En caja Mira, la RB Están súper hortera Sí, tíos Ahora vamos a visitar la que es la última O las últimas Porque no me queda claro si es una tienda O son dos tiendas Pero De cualquier manera Son las últimas A ver si tienen un cine estilo 800T Y a ver qué tienen en general Y a ver cómo están los precios Porque por lo que hemos visto aquí Todos los precios son un poco más elevados Que en España Que es verdad que hay más cosas Pero oye, son más elevados De camino a las tiendas Que vamos a ver de fotografía analógica Nos hemos encontrado Con que en esta calle Hay muchísimas tiendas más Y nos hemos parado en esta Porque es la que tiene como carretes Y más cosas en el escaparate La cosa es que nos hemos puesto A mirar los precios Y es que tiene unos precios desorbitados Y no solo esta Hay muchas tiendas de fotografía analógica Como unos precios Desde mi punto de vista Y desde mi bolsillo Impagables En general Hay muchas tiendas de fotografía Y muchos, muchos estudios Pero lo curioso Es que no suele haber solo uno Si tú vas a una tienda de fotografía En una calle Vas a ver que es toda la calle De tiendas de fotografía Y si vas a un centro comercial Vas a ver que toda la planta Es de lo mismo De talleres De tiendas de carretes O de estudios fotográficos Me ha alegrado muchísimo Ver que todo el mundo De lo analógico Sigue muy activo aquí Es verdad que los precios No son accesibles Para todo el mundo Pero me ha parecido genial Toda la oferta que hay De cámaras y de laboratorios Todavía me quedan Muchísimos países que visitar Y muchísimas tiendas Y laboratorios Que ver en esos países Así que por favor Déjame saber en los comentarios Si en tu país Hay muchas tiendas Muchos laboratorios Déjame ver si sigue vivo Este mundo De lo analógico Allá donde tú vives Espero que este vídeo Te haya gustado Y te haya servido Suscríbete Si es que no lo estás ya Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!